¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo 8 y capítulo final de Jotun. Es que vamos a por el último boss, el boss de fuego, el Jotun Ibnem. El creador de la llama y de la forja. Y de la espada Ragnarok. Por favor, el vídeo se ha hecho con la voz. Cáunan, Muspelheim. Cáunán, de Llanga. Boulogar, la espada de la espada de la Spence de la Espada de la Guardia 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 de la Guardia. Tenés en cuanto se hacido en la última lucha que está en la zona. Vamos a recuperar el honor de Zora. Vamos a recuperar el honor. 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 Tío, es que es muy lenta. Es que le da tiempo a todo. Es que es muy lenta. Vamos a recuperar el honor. Vamos a recuperar el honor. Va, va. Va, va. Por culo, hijo de puta. Va, va. Una polla. Una polla me has dado. Una polla me has dado. Una polla que lo he esquivado que flipas. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que es muy lenta. Es demasiado lenta. Es demasiado lenta. No. 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 Niño. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los enemigos son enormes, aunque lo veas desde arriba Y pasa que te falta movilidad Te falta más velocidad Pero ya está Si es que está... ya es fácil, ¿sabes? Que no es... Luego... Los ataques fuertes, los que les hacen daño de verdad Tardan mucho Tardan mucho, tío Eres muy lenta, siento de hija, pero... Es que da una puta pena Da una puta pena Da una puta pena Que utiliza demasiado pronto el power up ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ lo he utilizado demasiado joder se le brilla la cabeza esto es muy falso porque me esquiva bastante bien hay la cabeza vale no tío es que no si no es un meteoro lo que te hace el fuego en el suelo es una grieta y si no me cago en su puta vida me voy a utilizar una cura en todo lo que llega de combate voy a ir a full puto enemigo de mierda ay tío es que igual tengo una gana de acabar este juego ya en serio por una parte el lore esta guay vale me gusta y dices el diseño artístico también pero es corto y el combate como que no acaba de no acaba de funcionar osea es muy tos ves es que cuanto ha tardado hijo de puta si es que lo he hecho además a tiempo para meterle un golpe de mierda lo que tarda tío ahí ya directamente es que me he distraído directamente a lo digo es que tardas la vida tía es que tardas demasiado la verdad que a mi me da mucha pena es que tío intento esquivar pero siempre hay cosas que te bloquean el paso vale y ahora quédate ahí más tiempo fuego de mierda no 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 es que es que es que es que no 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 ¡Suscríbete! ¡Es que encima te cortas el puto ataque! ¡Es que ni con power up, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tío! ¿Pero qué mierda? ¿Eres lenta, no? Lo siguiente, ¿eh? Siempre voy a recordar este juego como la vikinga más lenta de su puta vida. No podían hacer un vikingo rápido, uno que dispare flechas... Uno que vale que seas pesado, pero hija de puta. Ah, es que el ataque pesado es pesado de verdad. Es que es pesado, ¿no? Lo siguiente. Es que lo notas que es pesado. ¿Es que cuánto tarda? Uno, dos, tres... Es segundario, ¿no? Que le tengo que poner a cargar antes de que te arrodille. Porque si no, me pudo. De mi manera. No, 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 no. No, 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 no. yo lo siento pero es que no sé, me aburre es que es una jugabilidad muy lenta no le podrías haber metido un super golpe no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque sea... ¿Qué es lo que voy a hacer? Y con cuidado y sin power-ups. Ahí me ha arriesgado un poco. Lo he hecho a mí. ¡Va, tío! Pero si está en tu pierna. Mata mi onda. Que paso ya de... Que está corriendo. Menudo flipado, tío. Menudo flipado. ¿De dónde sale este tío? ¿De dónde sale este tío? ¡Suscríbete! 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 Es que suave. Sí. ¡Vamos! 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 Sí, sí. Vale, joder, te desafía al infierno. ¿Se suicida? ¿Qué dices? Hostia, qué hueso. Me encanta, acabo de matar a un boss y he muerto a la vez, acabo de pintar el juego y ahora que pasa, vive, muere, repite todo, yo creo que tengo que arrepentir, has impresionado pues aclárate porque este tío está vivo de puta madre, ahora hay que arrepentirlo todo se supone tío que lo había conseguido, acabo de matar al boss y ahora no me lo marcáis como bueno porque hemos muerto a la vez por mierda de poderos que muertes así que, o sea, voy a dejar de grabar sí, ¿no? me lo he pasado sí hostias, vale, sí, me lo he pasado bueno, pasa, lo único que no habréis visto una animación en concreto el vacío, vale, sí que me lo he pasado, pero, bueno, la animación en sí estaba, se ha visto como muerto y como no nos da ningún objeto, pues, pues bueno, el último boss y el boss final es Odín que grabaré en el siguiente vídeo porque, como se me suelen alargar los bosses pues lo dejamos aquí así que nada, gente, espero que os haya gustado darle a like, favoritos, suscribiros nos vemos pronto con el final del juego con el combate contra Odín hasta luego, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!